Edwin Almonte, dímelo Mabel, La Ventana del Saber. Seguimos con el contenido de La Ventana del Saber desde Expolim en Santo Domingo 2023. Con el Legacy, el tema central de este evento. Aquí tenemos a la pastora Lidia Bonilla. La pastora Lidia Bonilla está con nosotros para presentar el libro La Oración, Mi Alma Más Poderosa. Y ella nos estará dando detalles del contenido de este libro en este momento. El contenido de este libro es un contenido espiritual de la importancia de la oración, cómo el cristiano lo comparo con un soldado que tiene que estar armado todo el tiempo y cómo el cielo nos provee a nosotros de un arsenal de armamento para defendernos en todos los terrenos. Hay que entender, pastora, que el cristiano tiene que ser armado y peligroso, pero peligroso para las tinieblas. Es peligroso, sí, para las tinieblas, porque hay un peligro de andar desarmado. Porque cuando un soldado tiene el título, el uniforme, pero no tiene el alma de reglamento y se le presenta algo, no puede defender para lo que está asignado. Y de igual modo, si el soldado tiene el alma de reglamento y no la sabe usar, se convierte en un peligro para su propia persona como los que están a su alrededor. Así es. Pastora, y este libro va a estar, usted me dice, el día de mañana disponible en el stand de Expoly. Sí. Mañana el libro va a estar en el stand de la Editorial de Lan, aquí en Expoly. Y déjeme decirle que ha sido una bendición porque Expoly aquí en Santo Domingo y el libro recién saliendo y ha sido maravilloso porque es una experiencia y sé que va a ser algo grande en la vida de cada persona que pueda tener este libro en sus manos para tenerlo como un manual, para que lo lleve a una profunda vida de oración y poder tener esa alma siempre bien afinada. ¿Esta es su primera obra literaria? Sí, sí, esa es mi primera obra literaria de una experiencia, de una vida de oración. Dios me ha dado la oportunidad de más de 20 años de ser la fundadora de la Red de Mujeres Intercesoras aquí de la República Dominicana y estamos pastoreando aquí en Santo Domingo, en la Avenida Independencia, pertenecemos a la Red de Iglesia Chequina y estamos aquí en República Dominicana y agradecido de Dios de que Expoly esté con nosotros. ¿Tienes redes sociales disponibles para que las personas sigan más de cerca su contenido? Sí, me pueden seguir por Instagram y por Facebook, pastora Lidia Bonilla. Excelente, un placer pastora tenerla esta tarde en nuestro stand de La Ventana del Saber. Estamos siempre para servirles y a ustedes. Continúen revisando el contenido de Expoly y La Ventana del Saber en las redes sociales.